Hola, me llamo Jorge Delgadillo y estudio Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo. En el TEC conocí muchos amigos con distintas formas de pensar y tenemos muchas actividades culturales y deportivas, pero no es tan fácil como lo creí. Un ingeniero industrial es el ingeniero de la calidad y de la productividad. Es el ingeniero que nunca dice no se puede, siempre haya la manera de hacer un proceso aún más eficiente, rápido y competitivo. No solo se trata de ingeniería, un emprendedor debe aprender administración, logística, vinculación empresarial y dominar bien los sistemas de producción. Ahora que ya terminamos nuestro Congreso de Industria y Tecnología, nos estamos preparando para entrar al concurso internacional de simulación del próximo semestre. Mi sueño es tener mi propia empresa de consultoría en sistemas de producción y administración y en el Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo, lo estoy viviendo.